La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Amén 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 dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, originario de Antorónico, que acababa de llegar de Italia con su mujer oficina, a raíz de un enelito de Claudio que orientaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía en un juicio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo nos juntía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo escurriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo, que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso, y en adelante me dedicaría a los paganos. Entonces, Alejandro se realló, fue a levantar el juicio justo, uno de los que hablaban a Dios y cuya casa le daba con la sinagoga. Cristo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También, muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios Te agradamos, Señor El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Cantan al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los otros de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclama al Señor toda la tierra, pero rompa en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces, algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, ¿ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y un poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegarán. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy es el día de nuestra Señora de Pátima, una devoción hermosa, con una historia hermosa, de nuestra Madre del Cielo, que se aparece a los tres pastorcitos, y con una enseñanza, con una catequesis, linda, María que se aparece a estos niños y les pide que recen, les pide que hagan presidencia por la conversión del mundo. Entonces nosotros hoy nos juntamos con nuestra Madre del Cielo y también pedimos y rezamos por la salvación del mundo como nos pide ella. Entonces también nos tenemos que preguntar si nuestra Madre del Cielo interviene así, de esa manera. ¿Estamos rezando así como ella nos aconseja? ¿Estamos orando así como ella quiere por la salvación, por la conversión de los pecadores? Le decía a los chicos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración, a la meditación, al encuentro con Jesús y de su palabra? Hoy en día, en nuestra Señora de Pátima, tenemos que preguntarnos eso. ¿En qué lugar estamos? Acordémonos siempre de que la Madre siempre te lleva al Hijo. Nunca hay que tener miedo de quererla mucho a María, porque es una devoción bien cristo-céntrica. María siempre te lleva al Hijo, Jesucristo, que es a donde nosotros queremos llegar siempre. Sabemos que Jesucristo es capaz de transformar nuestra vida para bien. Siempre Él nos alcanza la virtud, la vida verdadera. Y fíjense en el Evangelio de hoy, como Él nos dice que la tristeza, dice, ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Miren qué buena noticia se hace, ¿no? Porque uno sabe que la vida tiene de todo, también tiene momentos de tristeza. Entonces, qué lindo es saber esto y qué motivador. Nos llena de esperanza saber cuando nosotros nos adherimos a Jesucristo, nos aferramos a Él, que todas nuestras tristezas se van a convertir en gozo, se van a convertir en alegría. Entonces, es un consuelo grande que el Señor nos garantice eso. Entonces, toda la experiencia que nosotros tenemos que experimentar como seres humanos de dolores, de duelos, incluso de decepciones. Cómo duele muchas veces cuando alguien te decepciona, cuando alguien que vos confiabas te decepciona. Son dolores y tristezas que nos agarran, que es humano. Pero cómo, si uno lo mira con fe y lo entrega, se lo ofrece a Jesucristo, le pedimos al Señor que nos mire, que nos mire nuestra situación, Él puede llegar a transformar eso y convertirlo en gozo. Esa es la garantía que nos deja Jesucristo. Por eso, siempre es una buena noticia leer sus palabras y leer todo lo que nos mire que hagamos. Entonces, el día de nuestra Semina de Fátima, le demos oraciones en su día por la salvación del mundo, como ella pidió. Tengamos en cuenta siempre lo que nos dice nuestra Madre. Recemos, hagamos penitencia. Pidamos a María que siempre nos acompañe en nuestra vida y en nuestra vida de fe, para que nosotros también perseveremos siempre por el camino de Dios, adhiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Padre nuestro recibido, que humilde don del pan, de este pan que te ofrecemos, de este pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibe también, Señor, los placidos de la vida, de la vida que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan, ofrecemos nuestro dolor, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. gloria al Padre, gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor, bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Hoy, hermanos para este sacrificio aquí de ustedes, ser agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con la alegría que presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen, conséguenos que asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y caposo de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, regresir y proclamar tu gloria en el día de Nuestra Señora del Padre, de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de la virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, venidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo es nuestro Dios. Santo, 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 Los sabios santos son el Señor, Dios del universo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con adicciones del Espíritu. De manera que se convierta para nosotros el cuerpo y la sangre del Espíritu nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan, dándote gracias, y lo partió, y le dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos, anónate, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la hora primordial de la muerte y resolución de tu Hijo, te ofrecemos el paz de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Cristo Santo congregue en un plan, a cuanto participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Virgo Jorge, y todos los doctores que vivían de tu pueblo, llévala a su perfección por la cariadas. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se dupieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luna de tu rojo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, de la Madre de Dios, San José, tu esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, ven y cantamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene a ti, Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su primera enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Víbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que a su lado, con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la conversación de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Tujo es el reino, Tujo es el poder y la gloria, por siempre el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz es dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es que es siempre con usted, y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos esta paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Fuerco ir a esa iglesia. 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 Fuerco ir a esa iglesia.